No, no, le desparrame todo así. Ahí está, tío, en tu pie el pavo. Bájense. Sí, tía. Vení. Anda, acercate, dale. Ahí, échale ahí. Pensaba que estaba en agua, pobre, no. Échale ahí. Ahí está acá, el asunto. Correte, correte. Correte. Ahí nomás quédate. ¿Estás fumando? Sí. ¿Tienes miedo? Ahí, quédate, quédate quieto. Ahí está. Ahí viene la vuelta. ¿Ya le saqué? Sí, pero para conmigo ahí, cerca. Aquí está. Ahora. Bien, ya está, ya está. ¿Has costado? Tiempo. Tiempo. Tort útil. Tiempo.